vamos allá vamos a seguir viciando el astral chain por cierto he cambiado de mando, hoy voy a jugar con el mando de playstation 3 que no sé por qué no me gustó cómo juegue con el otro mando con el de wii u pero es que el botón r2 o sea el ztr no es como que crujía no hace bien contacto lo que sea algunas veces creo voy a probar así y jugar hoy con este a ver qué tal se me da a ver si mejor un poco en calidad de juego es una excusa que tengo por eso el otro día conseguí tan malas notas o sea malas notas malas puntuaciones de hecho la culpa al mando en vez de mí a ver si con el mando de play voy mejor a ver si vamos esto era el capítulo 3 era no hubo explosiones vínculo relación entre cosas fenómenos lances o atraduras para la señora oliv no es oliv no es que ahora me es una doctora no no me da miedo cuánto hay varios latinos aquí en el que ha visto ya dos o tres nombres latinos aquí no se caiga la moda que todo sí ni que yo sí no te Vale Vale Quiero empezar a moverme Guay Quiero empezar a ir a la presencia Que tal vez hay que hablar con el señor comandante De acuerdo Pero no hay que hacer cosas ahora ¿No? ¿No? Si te sientes triste, puedes verme hablando... Vale... A ver... Ahora puedo... Puedo mirar el grupo sanguíneo, ¿verdad? Me lo mejoraron... Grupo sanguíneo A B, Grupo sanguíneo A... Antes de hablar y tonterías... Quiero ver lo de la mejora de... De las legiones... ¿Dónde se puede ver? ¿Dónde la puedo mejorar, tío? ¿Dónde está? Espérate, espérate, espérate... ¡Ah, me dan cosas por los logros! Hostia, no he sabido eso... Espérate, espérate... Guay, guay, guay... Set médico... Iba a ir a un set médico... Vale... Visiones rojas... Medicina... Nada más que me dan medicina... Tampoco es... Medicina... Buah... Aquí... Más medicina... Martellas raras 3... Me servirá para... Para mejorar el... La legión... Más materia básica... Color de ropa... ¿Eso qué es? Más materia básica... Vale... Voy al cuarto baño... Antes de hablar con la hada... ¿Dónde está el cuarto baño? Aquí... ¿Vas a poner encima? Que sí... Dámelo rápido... Venga... Toma papel... Ha dado un leg... Obtiene... Materia básica... De otro rotete flip protegido del mundo... Toma esto... Con el crecimiento... Parece que lo hacemos... Vale... Ahora que quiere... Vale... Que a vez que encuentre papel... Dárselo a la hada... No tiene más... Antes... Quiero... Aquí... Mira... ¿Qué pasa? ¿Está depres? ¿Porque ha muerto papi? ¿O ha desaparecido más bien? A ver... En el ordenador... Aquí... ¿Puedo mejor...? Aquí... ¿Seguramente puedo mejorar la legión? No... Aquí no... ¿Bases de datos? No... ¿Dónde mejora la legión? ¿En el caso que me lo dijeron? Bueno... ¿Quién? Siempre sabe... ¿Quién? Si, la he visto... Seguirá... Seguirá... Tenayun... ¿En la taquilla? Taquilla es para la ropa... No... No... Si... A ver, aquí me han dado cositas nuevas, creo, complemento de cabeza. Borro de policía, no está mal. Pero me quita la coleta, ¿no? No, yo quiero la coletita. Mallas, aquí son las mismas. Corbat, aquí no me han dado nada. Pernera, bolsillo. Ah, está en uso. ¿Esto qué es? Blanco, un uniforme blanco, no está mal. Pero no es así, ¿esto qué es? Ah, esto lo puedo cambiar yo, ¿no? No es pimenta, ahí está en el policía, peinado. Pues sí, peinado es malo. Vale, nos vamos. Nos vamos. ¡Eh! Hay que ir algo. Medicina, joder. Nada más que dar medicina. No nos vamos a hablar con esta gente a ver si me dicen algo de mejorar la elección. Bueno, antes voy a hablar con la señorita Liz. Vale. ¿Y Richard? ... ... ... ... ... ¡A la conexión! Te he vuelto a regresar. Te he impresionado realmente a ti. La destrucción de la región 4, y la región 4, y la región 4, y la región 4, y los acerotros finalmente handleало lo que.'" Y la región 4? — O sea, yo me hara ser la única que me enfrenta a todo el mundo, ¿no? Vale. Gracias. ¡Gracias! ¡Uy, Dios! ¡Que soy diferente! ¡Evangelio! ¡Es verdad que la sincronización también hace que la legión me controla a mi cuando se vuelva loca! ¡No! ¡Es verdad que la sincronización también hace que la legión me controla a mi cuando se vuelva loca! ¿No? Ficarlo muy cuidado con eso Vale, me interesa eso Me he pedido para a preparar A esa vez, él tenía que ver que me está buscando entre una nueva zona Me estás diciendo que me está diciendo que me está diciendo que me que es la vez Es una nueva zona Es una nueva zona Es una nueva zona Me gusta mostly No sé si no No sé si quieres Me está diciendo que Si señor ¡A su orden! Hola, ¿qué tal? ¿Estás depres? Pasa de mi Pasa de mi Pasa de mi Pobre me han contado lo que ha pasado Pero no podemos desanimarme Vale, gracias Seguro que puede salir de la enfermería Que bueno, olvido de los Leona Tiene que estarlo, ¿no? Seguro que sí Pues claro que sí Lo único que ahora me trae A ver, no he bebido, no he bebido todavía ¿Qué hacen? A ver Consume con moderación ¿Pero aquí hay alcohol? Sopa de datos Sí, pero este Esto es medicina, ¿no? Esto no es para tomármelo ahora ahí de un sorbo Aunque seguramente al comprar me dan un logro Voy a comprar algo Sí, vale No me cuantéis lo primero que pillé Esto es lo más barato Buah, pues no me dan logro Cuál de tontería Ardillas Esto es un pie estupendo Que los coales duermen 22 horas al día Se han extinguido los koalas, no me diga En este juego Dice que duermen 22 horas antes de extinguirse O sea que se han extinguido en el juego Vaya mierda Tienes la que grita Adiós Tu cabeza Pau Marihuana Algo Más ¿Qué? Yo, normalmente, soy un policía y a todos los que me encuentro en paz y seguridad y a todos los que me encuentro en paz Pero no solo eso Yo tengo un trabajo importante Yo tengo un trabajo importante Eso es lo que me gustaría decir Como un nuevo novio que te gustaría explicarles ¿Qué? ¿Puedes ver un poco? ¿Puedes ver un poco? Venga, ¿dónde es Bidmore? Por la cara Venga, ¿no? Venga, ¿vale? ¿ damos a… No, no, no. A ver, venga el super truco ¿Qué dices? En el cuartel pulsa aquí para abrir el menú de atajo y poder trasladar del mente? Anda, me digas ¿Qué dices? Si, señor Por la cara Como corre A ver, mira, está bien esto A ver, la tienda está depresa A ver, está viendo el capitán Actualización A ver A ver, para esto es dinero Vale, vale, vale No sé qué es esto, pero venga, dale Guay No tengo código de materia, ¿no? Modo Galapius Plus, tío Está bien A ver, hablar, que me habla con esta A ver No puedo utilizarlo, tengo que ir al entrenamiento, creo, ¿no? Bueno, pues en teoría me lo ha mejorado, vale A ver A ver, aquí el menú este, venga, el menú legatus Aquí me dirá como Operativa opciones Cargar, ajuste de operación No hay aquí una opción de ¿Será que no lo he desbloqueado todavía? ¿Cómo mejorar la legión? No hay aquí una opción No hay aquí una opción ¿No? Vamos a ver No hay aquí una opción Vale, no hay aquí Venga, no hay aquí No hay aquí A ver No hay aquí No hay aquí Un granada No hay aquí vamos a vender cositas que aquí hay cosas que no hay en el juego las cosas que se pueden reciclar es que se puede vender no básicamente no sirve para otra cosa sólo para vender estoy llevando todo como después sirva para crear cosas le pego a alguien en serio ok aquí está el iphone y fan y roi y fan que tal qué tragedia pues sí una tragedia terminal de formación no que me enseñan jajaja el lechpin 12 y y y y y A ver el módulo. Venga, ataques sincronizados. A ver qué tal este. Mientras estés ejecutando un combo es posible que el legatus se ilumine durante un breve espacio de tiempo. En ese momento pulsa ZL para realizar un tag sincronizado. Vale. Pero se ilumina la legión, no se ilumina el enemigo, ¿no? Vale. 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 Tocados de bastón me han dado ahora, ¿no? El palo que me han dado ahora para pegar. Cortes. Entendido. El programa está en la parte inferior. No. 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 La L es una de las partes de la L, el cual está en el lugar de la L, la L es una de las partes de la L, la L es una de las partes de la L. Si se encuentra el tramo de energía, luego, se mueran la contra de la chiamera, y se mueran el tramo de cien. Si mueran la contra de la chiamera, es un tramo de energía. Por eso, si mueran las timbas, se mueran al tramo de tiempo. Si mueran las enemas, hay muchas cosas, hay que tener que tener que concentrar. Pues, vamos a ver el tramo de la chiamera. Es que no se como se hace tío, a ver Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver, a ver Atácame, atácame ¿Lo he hecho bien o no? No tengo ni idea si lo he hecho bien o no Ahora lo he hecho bien, no se como Pero bueno, lo he hecho bien Me gustaría probar más Muy bien, ¿está bien? En cuanto a la fuerza divencia, y ahora los hacen una fuente con una velocidad variante de energía. En cuanto a dos. Bueno, ¡ah! ¡Fue itin late! Pero, en realidad, si no tenéis un de estos indiv terrenos, ¿me sorprendo? Voy a repetirlo, voy a repetirlo, porque quiero pegarme con la gobla, que esto va a ser muy importante seguramente. Venga, si, no me cuentes. Venga, vamos allá. Ah, vale, puedo mirar, aquí cambio el ángulo. Aquí cambio el ángulo y en el otro cambio, vale, vale. Ahí está, guay, 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 vale, ya le doy el truco, creo. Muy interesante. Vale, 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 vamos a meterle caña. Vale, 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 vale. Es rarque, guay, guay, guay. ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero salirme. No, por qué te tomas la medicina hijo de perro. Ahí estamos. También de modulo. No, que tiene que cambiar de modulo. Ah vale, espérate. ¿Qué te doy? Está bien de modulo. Bueno, vamos a salir. A ver, espérate. Ataque sincronizado. el ataque sincronizado era dándole a R2 y ya está, ¿no? ¡Ah, ZL! Cuando vea brillar ZL. Vale, 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 vale. Vale, vale, ya está, ya está. Era eso, es que no me acordaba muy bien. ZL, vale. ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí ya! ¡A seguir con el juego! ¡Soy harto de... sí, vámonos! ¡Ahí está, ZL! ¡Soy harto! ¡Soy harto de región! ¡Soy harto de... sí, vámonos! Tal vez que lo hice para usar a Región... ¡Lo intento, hermanito! ¡Lo intento! ¡No he pensado que lo intento! ¡No lo he pensado que fuera de esa fuerza, pero no voy a buscar a mi padre! ¿No? El autor es como lo que me haces, así que es lo que es fundamental, pero... No sé si lo sabes, pero... ...me voy a buscar. ¿Estás viviendo? ¿Estás creciendo? Vale, 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 venga, dame caña. Vamos a ver. ¿Dónde se mira esto? Logro. ¿Qué logro me han dado? Matrícula de honor. ¿Sea de colores para la región? Anda, ¿lo puedo cambiar de color? No me digas. Ay, Dios mío. Aquí, árbol de aprendizaje, vale. Tenemos. Posibilidad de ataque sincronizado tras una equipa perfecta. ¡Uh! Me gusta este. ¿Cuánto tengo? Tengo 1.006. Guay, guay, guay. Ahora puedo aprender. Aumenta la potencia. Aumenta la defensa. Aumenta la potencia de toda la vida. O puedo hacer las dos cosas también. Espera, antes de nada. Asignar técnicas. ¿Esto qué es? No tengo técnicas. ¿No? No tengo técnicas. O sea, no tengo técnicas nada. Habilidades. ¿Esto qué es? Autodestrucción. Gracias por ese follow, Joffrey. ¿Qué tal? ¿Está aquí Joffrey? Haciendo un follow bueno. Código genético. ¿Qué es? La prioridad de obtener códigos genéticos. ¿Esto no es? ¿Qué es un código genético? Tiene una oleada de daño de alotarse de energía. ¿Tú voy a entrar a otro destrucción? Lo del más más es que es. Vale. Por ahora le voy a poner eso. All. Estoy aquí probando. Bueno, probando. Llevo ya dos días jugando al Astral Chain. Nuevo juego que ha salido para Switch. Está chulo, está chulo. A ver. Vamos a subir esto. Y vamos a subir un poquito de defensa. Que la defensa la tengo un poquito mal. Vale. Me llega justo. Y seguimos. Eh, me llaman. ¡Feliz cumple! ¡Rappi, Rappi! ¿La treinación terminó? ¿La treinación terminó? ¿Eso es que yo también me he perdido un poco de descanso? O sea, me he perdido un poco de descanso. ¿Vale? 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 Venga Pi, muy bien Pi, activa el iris y me dice que vaya aquí está el mapa visite todas las instalaciones es el objetivo logros me han dado otro logro aprendí de la espada como se cambia de color tío a la tol que el juega el super mario no puedo jugar super mario porque acaba de empezar con esto no voy a dejar esto para jugar super mario me vamos a ir de vuelta si me da el logro cada vez que algún el mapa dónde está aquí no aquí a ver a los círculos eso venga vamos allá no me equivoco de botón ahora se me mando venga venga vamos a ir a los puntitos azules eso no me ha dicho cambio de imagen visita al estuario ahora me cuenta esto ya lo sé yo de qué va el dolor de este juego el dolor de este juego que estamos en el año 2078 creo que era en una ciudad llamada arca el mundo se va al carajo porque han aparecido unas quimeras y están destruyendo el mundo y casualmente bueno casualmente el gobierno la policía ha desarrollado una manera de coger a las quimeras y como poder usarla para combatir a los enemigos y se llaman legión cuando las captura así que ahora estoy yo aquí con mi propia quimera llamada legión y tengo que salvar el mundo cargándome a las quimeras vale cambio de imagen si esto me lo has dicho ya antes bueno no me lo has dicho sino que yo ya lo hacía ese es como el objetivo principal del principio como empezó el juego y ahora se ha liado el taco porque el baño porque mis compañeros de policía han perdido sus legiones sus quimeras que ven capturados y ahora soy yo la única que tengo mi propio quimera para combatir es una mujer que se ha metido en el traje este del perrito es una mujer que se ha metido en el traje este del perrito el alcalde se va al baño de las mujeres pero eso se va al baño de los hombres nooo A ver, a ver, a ver aquí Momento de Asueto Uy, qué susto Vendor 3 Vendor 3 ¿Por qué se va corriendo? Como si ha hecho algo malo Vale, vamos a ver aquí Pan, pan Se te ve, no está escondida, eh Al precio de risa dice Hola Ya se va corriendo, ya verá Vale La salvo en los primeros Vamos a las plantas inferiores, ¿no? Que me he dejado cositas A ver, estoy en la oficina, vamos al gimnasio En el gimnasio me he dejado Alguien me deja un sitio a donde ir Eh, un interrogante, ese interrogante que es Necesito saber que es el interrogante Frick de la tecnología Debate ¿Vale? ¿Vale? Tiene que estar con el club de As escaped Meurón Meurón Queda ¿Vale? Meurón ¿Vale? ¿Para unaregulación Tuve Queda y y y y y pero no me han arreglado antes está bien vale te do la me materia a la tameda a la tameda a la tameda ¿Quién eres? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dame! ¡Materia! ¡Dame! ¡Materia! ¡Materia! He he he... He he... ¿Me hay que ir comprando? No me digas... Codido de materia... ¿Cuánto? ¿Solo puedo comprar uno? Pues vaya mierda... Dame por una grabadita... No, mejor nada... Vale... ¡Hola! Tengo el cuello de materia... ¡Materia! 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 ¡Vale! ¡Aquí! ¡Actualizar el arma! ¡Uh! ¡Que un charraco! ¡No! ¡No! Ha subido de... No... ¡Han subido un puñado! Y acciones extra... No sé lo que es acciones extra... ¡Pero vale! ¡Ataque cargado! ¡Manté el ZR! ¡Uff! ¡Es un nuevo! ¡Ah! ¡Que lo puedo otra vez actualizar! ¡Ah! ¡Pero tengo 8000 de dinero! ¡No! 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 ¡Que cojones! ¡A tope! ¡Ya necesito 10.000! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Guay! ¡Osea para mejorar bastones! ¡Uh! ¡A ver! ¡Ah! ¡Que ahora tengo 2 bastones! ¡Vale, vale, vale! ¡Bastones hay quemados! ¡Así! ¡Rápido, formación buena! ¡Bastones hay quemados! ¡Willy, sé que sus weapons tienen veins libres rojas! ¡Sorbitного! A ver, el modo blaster, modo gladius, y recargar el limitador. Ah, que con el bastón, vale, 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 con el bastón recupero la diócesis. A ver si me está actualizando cosas, al final me pierdo. ¿Cámara de nuevo? Pues nada. ¡Activa la cámara! Vale. ¡Hola! A ver, modo cámara. ¡Hostia! Foto un serviz. Estoy como en Zelda. ¡A su orden! A ver, el zoom. No, zoom. Filtros. Aperture esto que es. No, vale. Para... No, es interesante. No entiendo esto, pero vale. Pero nada, vamos a hacer la foto. Antes de la cabeza, me voy a enviarle elrices a nosotros. ¿Vale, me voy a hacer más fotos . No puedo así, ¿no? No puedo así. No puedo así, ¿no? A ver, no puedo así... Si me pase la foto, no he terminado. Mi condición tiene que estar teniendo más fotos. guay a ver este me vende entonces no eso fue una vez y ya está a ver aquí está todo porque hay aquí un perrito a ver este no está este vamos al garaje a ver que me encuentro en el garaje sabuchi tu quien eres aquí hay algo medicina el garaje ya está, el gimnasio ya está vamos a los alemando, yo que sé tío me está rayando esto vamos a terminar de legatus mantenimiento para cambiar los colores vale guay mantenimiento que se ensucia o algo que le invito a ver el siguiente no sé si no vemos en la región, pero está tan que se despegue es tan que se despegue si es un momento que veamos un momento que veamos es un momento que veamos Mejor que estas llegando ¡Es genial! ¡Pero perfecto! Gracias por saber tu hablar y suerte ¡No llamas, por favor! ¡No chapas el lápiz! ¡Quieres que quise, P! Es que quiero aquí meterme, vale guay, a ver, oh, estoy guapo, hay mantenimiento, ¿esto qué es? Limpiar No entiendo qué hay que hacer aquí ¿Qué cojones es esto? ¿Hay que limpiarlo? ¿Pero esto qué es? ¿De qué sirve limpiar? Yo creo que me den cositas por limpiar, ¿no? Vale No entiendo nada, pero bueno Hostia, a ver ¿No puedo cambiarlo? La verdad es que verde está guapo, ¿eh? ¡Oh, tía! ¡De Evangelion! Eva 01 Del tirón, del tirón El Eva 01, tío, ¿no ve cómo mola? Los colores del Eva Del tirón, Evangelion Evangelion Me vamos allá Me llaman ahora, ¿a qué quién es? ¡Oh, otra vez! ¡Oh, otra vez! ¡Oh, otra vez! Eh, bueno, en este modo, me disculpo ¡Hasta la primera vez! ¡Mari Gwenz! ¡Mari Gwenz! La Valencia Este tiene doble personalidad, ¿verdad? ¡Mari Gwenz! La María Si es, la verdad es que... Pero, si, tiene un saludo Así que está muy bien No nos vamos a ver 就ca una zona Venga Vamos Lançada Vamos al garaje Quiero ver si no me lo pides. ¿Por qué? ¡Cada, amiguita! ¡Vamos! ¡Para ver! ¡Vamos, a ver! Me entregué ayer... No sé... Si lo ven, si la imaginan, se que no le han ido a la cruz... Se fue... ¿Qué? ¡Ah! ¿Tienes que... Eh... ¿Akira? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Si te va a estar aquí... que me persigues poca vergüenza porción que me erica pero pero eso es me da la responsabilidad y no no por qué mi pequeña me cocha lo llama me 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 no no ¡No lo he hecho! ¡Neku-kahn! En la zona de Meta Forest, hay diferentes personas que están en la zona de Meta Forest. Parece que en el año pasado no se han perdido la mano, así que se ha llegado a la zona de aquí. Vamos a dejar que se despliegue a la zona de Meta Forest. ¡Uy, no! ¿De acuerdo? ¡N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N! ¿Akira, tu cliente? ¡No, no! ¿Akira, tu cliente? ¿No te escuchaste? ¡Akira, tu cliente! ¿Qué tal? ¿Por qué no? ¡Sí, mira! No, 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 no. Bueno, bueno. Hoy también tenemos que hacer un trabajo de otros. Así que siempre te apoye a ti. Mi cuerpo está bien, ¿no? Mesa forest. Justo bien. No, no, no. Ya estamos en la cama. El preparado es muy fácil. Oh, así. Pero... me parece que es muy rápido, pero... Por lo tanto, me pregunto. Aquí hay una misión roja que he visto yo antes, ¿no? Aquí lo veo, una misión aquí con Roy. ¿Tú qué quieres, Roy? Vale. No entiendo nada, no entiendo nada de formación. No entiendo nada de formación, no entiendo nada de formación, no entiendo nada de formación de formación. Pues chico, mola tío, la lección con los colores de Eva. No hay un carajo de esto. Mola tío, con los colores de Eva 0-1. Vale, guay. ¡Ah! No está mal. Me han dado A. Vale, vale, vale. Misión cumplida. Vamos a modo blaster. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Mierda. ¡Gracias! Tengo que aprender lo del corte ese. ¿Ese era con R, L? Vale, vale. Aquí B, aquí mandaba para el pelo. No he hecho ni A seguramente, ¿no? D, estaba claro. Tengo que aprender con la pistolita a hacer más cosas. A ver, vamos a ver. Uh, qué bicho, ¿no? Ya. Ah. 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 ¿Qué pasa? 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 No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Los documentos para el lado, muy interesante, salto de aquí, y la foto, vale, por si, espérate, la habilidad, no, la técnica, pone la X, pero la verdad es que hace, ah, cuando tengo la legión al medio suelta, voy a ponerle la I, para no equivocarme, a ver, no puedo utilizar la técnica, tío, por qué no, no entiendo nada, bueno, vámonos, no puedo oírlo, ahora sí puedo oír, era en helipuerto, me dijo, ¿no? En helipuerto, llevo una hora aquí, ahí, en el garaje, dando vueltas, como un tonto, vamos a hacer alguna misión ya, ¿no? Llevo una hora ahí, vamos a investigar el último caso, venga, vamos allá, venga, 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 se delicte, venga, ¿com� írologica high-ened? ¡Venga, vamos yo! Vamos... existiendo un completo desde hace octavio grote ultrapani vuelve, ¡Suscríbete! ¡Vamos! Vamos a terminar el streaming, por lo menos, haciendo una misión como mínimo, que si no... no es productivo el día de hoy. ¡Oh, el gato! No... no es nada. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hablar sobre esto! ¡Vamos a hablar sobre esto! ¡Vamos a hablar sobre el control! ¡No hay información que se puede gastar en el camino! ¡Vamos a tener una situación de desigualdad! ¡Vamos a tener una situación de desigualdad! ¡No se preocupen! ¡Vamos! Te he matado. Te he matado. No entiendo nada. ¿Cómo puedo? El plan de la noche de la noche prisa es un poco. El plan de la noche de la noche. Vale, no me interesan. Mercader Callejero. Venga, a ver que tienes. De la mejor calidad, dice. Medicina... Eh, no me cuente mi nombre. Ya estás, eres lo único que quieres? ¿Venderme cosas? ¿Dónde voy primero, tío? Por aquí, por el otro lado. No, no, no es una pelota del fútbol. ¡Uy, puedes jugar al fútbol! ¡Dispara! Y... ¡AH! Ni idea. Vamos a ver. Agente de patrulla. Este me odia, ¿verdad? Hola. He patrullado la zona, pero no he visto nada fuera del común. Parece que no me odia. Ah, está buscando al agente desaparecido. Yo sé quién ha sido. El fantasma rojo. No me digas. Ah, un amigo de mi hermano. Siempre está por un lado en el sitio. No me voy a azucar. No me voy a perder nada. No me voy a perder nada. Yo me voy a perder nada. Seguí aquí, yo quise. Se parece con la antena. Señales extrañas. A ver. Ah, pues mira. Pues las veo. Déjame cortar, anda. Si, me las ha enseñado antes el caballero. Vale, vale. Por fin he parado. ¿Cómo lo has hecho? Si no lo he tocado. Pero... No sé si el problema era la interferencia. También podría haber sido el fantasma, ¿no? Hostia, ¿que era un robot que hacía graficio o como era? Todo despejado. Es el de antes. Bueno, igual no era el fantasma. No me tiene razón. No me tiene razón. No hay información. No me tiene razón. Si no, hay que empezar. Es un ambiente. Medio tanto, con mi depósito. Bello, eh. Estaba kara porque no era wouldn´t. We adam not want to be lo mismo. Si no, acabo de距jer. No, de verdad, creo que puedes comprarlo, dirás. Nuestro acertijo, exacto. Si resolváis nuestro enigmático, enigma de hermano enermático, diremos que es lo que sabemos. Va, encárgate tú. No se me dan bien el silencio. ¿Qué vas a hacer? Lo intentaré. Bueno, pues vamos allá. Bien, vamos. Esta solar regla, cada uno de nosotros te encontrará una cosa. Pero solo uno estará diciendo la verdad, ¿vale? Tienes que escuchar, acordarte de todo y adivinar quién no miente. Y te diremos cosas como, está mintiendo, o dice la verdad, pero solo uno de nosotros está diciendo la verdad. ¿Vale? Cuando haya acabado de escucharnos, podré decir quién decir la verdad. Venga, empiezo yo. Yo soy el primer hermano. El cuarto hermano miente. Vale, el primer hermano dice que el cuarto hermano miente. El segundo hermano dice que el quinto dice la verdad. O sea, el cuarto miente y el quinto dice la verdad. Según el primero y el segundo. Yo soy el número tres, el primero y el segundo dicen la verdad. Entonces el cuarto miente y el quinto dice la verdad. Vale. Yo soy el cuarto. Y el tercero... Te ha dicho una mentira como una casa. No sé si no... Que ha dicho una mentira. El primero da la verdad. No sé si las mentiras y el segundo... O sea, y el tercero... Que los dos decir la verdad. A ver. Entonces el cuarto miente, porque el uno y el tercero están de acuerdo. Hay que ir al quinto, yo no miento, ni el tercero tampoco. ¿Sabes quién dice la verdad? Piénsatelo bien. ¡Ah, que hay cuatro que mienten! Espérate. Ah, mira, aquí te lo ponen todo. El cuarto hermano miente. Yo soy el segundo hermano y el quinto hermano dice la verdad. ¿Hay uno que miente o hay... O sea, hay cuatro que mienten y uno que dice la verdad, ¿no? Pues entonces el que dice la verdad tiene que ser este. Es que en vez de buscar quien miente hay que buscar quien dice la verdad. Es una... Es un cambio de... ...de situación, ¿eh? Pues te llevo al premio especial. Aquí tiene. Hacuzar, legión. ¿Eso qué es? Una habilidad. Que sólo una holograma, cómo hacer es una puerta. ¡Adiós! Yo me las maté. Yo te he matado... Yo te los guardé. Habilidad Azucar Legión. Manténse de él e incline para lanzar la legión tras el impacto más daño. No me interesa. Espera. ¿Puedo ponerlo? Esta buena razón, si esta evolucionando, nos parecí�o... Aquí a ties que estoy... Dime... hispesos, Siempre quiero dibujarles... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah mira, puedo subir esa escalera, guay. ¡Eh! Un cofre. Materia básica, materia básica. Vale. Venga, vierte para allá. Que no. Ahora. Vale, guay. Vale, vamos por aquí. ¡Me he encontrado ya! ¡Se puede averiguar de él! ¡No! ¡ forzarlo! ¡ARIO! ¡Suscríbete! ¡Código, materia, evangelia! ¡Quita! ¡A ver cómo hay cuenta! ¡Oh! ¿Te parece C17, o lo si, no? ¿Te gusta esta obra? ¡No he leído todo! Un miembro del colectivo de arte vangolodista, Parnassus, pintó este mural. Vale. Habéis cuantas notas, ¿no? A ver, el mural, no lo he visto, no me he fijado. ¡Ah, esto, no! ¡Vaya mierda de mural, señor! ¡Sí! Si es una firma, más que un mural. Alas de ángeles rodean pájaros negros de pura admiración. ¿No te parece romántico? Bueno, para hacer un graffiti. Vale. Hay que encontrar al grafitero. No, 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 no. No, no, no. He visto ante arriba a cuervos. Vamos a ver. Aquí había cuervos. ¡Buenas, Argos! ¿Qué pasa aquí? Si me acabo de levantar. ¿Qué pasa, Argos? Aquí haciendo un streaming matutino. ¿Esto qué es? ¡Otro acertijo! ¿Quieres intentar resolverlo? Venga, vamos a intentar resolverlo. Más niños aritmáticos. Bueno, como quieran, pero recuerda que tenemos un caso entre manos. Genial, te contamos las reglas. En realidad es un desafío y se llama... ¿Adivina quién es el hermano mayor? Sí. ¡Viva! Ya te habrán dado cuenta de que no nos parecía muchísimo. Vamos a verlo para cambiar el sitio y tú tendrás que ver igual quién es el mayor. Yo solo por esta vez intentaremos hablar. Por cierto, yo soy el mayor. Fíjate bien, intenta recordar cuál soy yo. Que tú eres el mayor. Sois todos iguales, creo, ¿no? A ver, espérate, me fija bien. No veo nada raro que te distinga de los otros. Creo. Venga, adelante. 3, 2, 1, ya. Venga, adelante. 3, 2, 1, ya. Creo que sí. Bravo, bien. Qué chulos los minijuegos estos, tío. No se te escapa nada, ¿eh? Acertado. No lo toméis mal, chicos. Al fin y al cabo, nuestro trabajo consiste en resolver el misterio. No lo toméis. Qué mangeras inclusive del espais parcialista. Realmente念atelo 내�le ve de bast info de hơn si quisiera entrar en nuestra edad. Es muy per ended. Y bueno, cerradinho, que dentro de la otra dificultad de qué es el cajón. En este lado lo puede tomar a la casa. Noיים de miedo a ti para gente para laementa. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Cuando alguien se da el fuego la es tiempo de lanzarlo porfutíbe Vale A ver ¡Eso es! 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 Bueno, bueno, pero si es el famoso artista. Ha causado mucho revuelo, amigo. Que me suelte el leche. He encontrado a mi nueva musa. Tengo que pintar. ¿Es de verdad? No, no, no. La calle es el único lienzo que puede abarcarlo tanto a él como a la puerta roja. Joder, no sé si tengo pistas. Eh, tranquilo, amigo. Menudo de historia lo te monto. Gracias por vuestra ayuda. Ahora me encargo yo. Vale. No está mal. No está mal. Mañana ya es septiembre y el 11 para clase. O sea, la semana que viene, no. La siguiente, no. O sea, te queda la semana y media. Vamos allá. A ver qué hay por aquí. Por aquí puedo subir por aquí, ¿verdad? O sea... O sea... O sea... ¿Verdad por ahí? ¿Crees que quieres ser el almerrey de todo el barrio? ¿Tú me crees? No, yo te creo. Cuéntamelo. ¡Tú poca vergüenza! Bueno, tendremos que escucharlo... ...de esquinilleo. ¿Eso que he visto antes era un fantasma? Seguro. ¿Otra vez con lo del fantasma? ¡Nadie se lo va a tragar! ¡Pero tiene un agujero en el pecho! ¡Un fantasma con agujero en el pecho! ¡No tiene piernas! No podía ser humano. ¿Ese era un fantasma? ¿Por qué te arrastran la seguridad? ¡Déjalo ya! Si sigues así pensarán que tienes algo que ver. ¿Y qué hago yo entonces si te arrestan? Yo tampoco quiero que me detengan, pero tengo miedo. ¡Miedo en el...! ¡Vale! El fantasma me deten... ¿Vale? ¿Si se quieren? ¡Que quiero tantísimo! ¡Vale! Esto es una pareja. ¡Hadiera! 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 ¡Dicen de ahí! ¡Y ya ha una mujer! ¡Hadiera! ¡Hadiera! ¡Que atenta! ¡Gracias! ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Por qué? ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Qué? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Qué? ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Eso es! ¡Eso es! ¿Eso es! Quiero... ¿Se está enganchando? ¿Qué hay? ¿Eso es? a punto de dejarla y volverme. ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a hacer procurar a ella de eso, ¿vale? Voy a recuperarlo con la lesión sin mucho esfuerzo, ¿verdad? Pues nada, vamos a ver... ¡Hostia, como lo ha cogido! ¿Cómo lo has hecho? No importa, en fin, fíjate la marca. El rol nos ha atropellado algo, la ha atascado. Venga, vamos a ver la grabación. ¿Puedo ver la grabación? Ah, espérate, vale. Va a contarme la ruta que ha hecho, ¿no? Vamos a mirar. Vino de lejos. 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 Más información, teniendo en cuenta la posición y el ángulo. Pero, creo que hay que ver cómo lo deduces, el proyecto fue disparado desde... ¿El aire? No sabemos quién atacó a Dron, pero sí que fue mediante un ataque aéreo. Y esto es todo lo que podemos deducir del más amplio al ataque. Entonces, quitamos un poco. Veamos si ayudamos con algo que nos pueda ayudar. Bueno, pues ya hemos averiguado todo lo que hemos podido. Aquí no hay ningún civil. ¿Qué sabemos hasta ahora? Como ya he dicho, esta es solo más de una serie de desapariciones recientes. Aparte de las desapariciones, otra cosa que estos casos tienen en común es la ausencia casi total de pruebas. La última vista de desaparición anoche. Eso es todo lo que sabemos con certeza. Vamos a recuperar la información. La gente de por aquí dice que empezó a ver algo extraño cuando las desapariciones comenzaron. ¿Qué era? No me importa la parte de esta situación. De acuerdo, el reto tiene que ser un fantasma rojo. No, una vez más. Una voz extraña. 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 ¿Pero que tengo que ver con una voz extraña? ¿Qué es la voz extraña del reto? No, no, pero no. ¡Sin piernas, pero no! ¡Es un gran aporte! ¡¿Qué es el pib! ¿Qué es la voz extraña del reto? ¿Qué es la voz extraña del reto? No, pero el fantasma... Siempre lo que dice que es verdad, pero lo que dice. Es como un lugar que se ha hablado de cosas rojas. Además, el fantasma no ha sido el único de ese color que se ha mencionado, ¿no es así? Puertas rojas. ¡Evidentemente de ahí es donde viene nuestro amigo fantasma! Así que he dado un portal azul, pero este es un portal. Establemente, no se ha limitado a encontrar la gente. ¿Qué más se supone que ha hecho? Señales extrañas, ¿no? ¿No recuerdas el nombre de agujero que tenía en el tron? Vale, sí. Hacemos un poco. Voy a dejar de vuelta el agujero en el tron de vigilancia. No hay ningún problema, pero... ...el momento de agujero es que... ...seguiría que me intercepto a la distancia. ¿No? ¡No! 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 ...e suave a la espada, Byorlboro! Las semillas centralizadas... Todas todas las semillas centralizadas... Sofre, Job Cue cerca! ¡Nunca! ¡Ayari! Las semillas Instagram! UF世界 ¡Amada, remembers! Personal Amsterdam! amazing... Uh... ¡Nunca! ¡Aalia! Auden sluts... ...ombelezas... No, 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 no... El Astral Chain. Me está gustando. Pensaba que iba a ser todo ataque, pero no. Vale, dame pistalitos. Pistalitos para el señor. Todo para mí. Medicina, más medicina. ¡Más medicina! ¡Más medicina! ¡Más medicina! Esperamos la llegada. Vale. En lugar de estar aquí hablando conmigo, podría estar resolviendo las evoluciones. Estoy harto de seguir teniendo miedo. Vale, tranquilo, tío. Buenas tardes, agente. ¿Va a averiguar dónde está la agente sobrecida, verdad? A ver, mujer sincera. Buenas tardes, agente. Vale, sí, esto me lo has dicho ya antes. A ver, con plena necesidad de atribuir el fantasma. No es nada. A ver, no existe nada. No la he Hermana de la Previa. No hay una. Bueno, tengo una red caja para ver qué es esto. O sea... No hay una segunda, dono. Que la que la he Major inundado de la Previa del Tenoco. Que la he Atención de la Comunidad de la Quellad en este espacio. No hay una duda. Presentando este, que tiene todas las armas. Que el S.T. El juego de puzles es de acción, más que puzles, pero estoy en un apartado de puzles y de investigación, pero el juego en teoría es de acción. Sabes que está en la habitación de Isabela Chukitani, por lo tanto, por lo tanto, esta es la que ha desaparecido a Isabela. ¿Se está rotificando esta superficie? ¿Esto es una superficie de la tierra? No, pero si no, no es que la Kimela está aquí. Así que, si no, no hay una superficie de la superficie de la tierra, es que no hay una superficie de la tierra. ...Seguro que no se te hagan y no se ve bien. ¡Ah, eso es! Hace que decidí que se hagan a la seguridad y que se hagan a la seguridad. Así que es solo esto. Pero... Si no es tu región, ¿No puedes dar a su trabajo? ¡Suey! Iris, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El camino se ha ido. No me cuento tu vida. No me cuento tu vida. Ya, ya está. Parece que nuestra quimera persiguió a la víctima. Si seguimos su raza, seguro quedamos con la víctima. Y con alguna que otra quimera también. Pues nada. Vamos allá. ¡No hay alguien! ¡No hay alguien! ¡No hay alguien! ¡No hay alguien! ¡Estoy aquí! ¡Que desastre! ¡Adiós, sin querer el cerradoro de los electromagnéticos! Llego aquí de la noche, tienes que ayudarme. ¿Sabes lo que dice? No creo que Buster rompele y ya está. Bueno, intentaré romperla Venga Plon ¿Ha cortado? Sí, muchas gracias Ya pensaba que jamás podría ver la luz del sol ¿Qué? Nada de eso Te cuento, anoche A eso de las 9, estaba por aquí Y oí una mujer gritando ¿Que será Isabela? Supongo que habrá escuchado Eso que dicen de que por aquí hay fantasmas No, no, pues a mí me entró un cangrafo Salió corriendo Oí una mujer gritando Y eso de las 9 de la noche Pues esa es la bici que la buscamos Sí, venga, puedes irte, cobarde En vez de ayudar a la mujer Saliste corriendo ¿Y me puedes ubicar un poco con la historia? La historia La historia Basura esparcida, está claro No, no, pero no, La historia Es la inmediata Siguiente No, 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 no No, 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 no Y quieren destruir el mundo Las quimeras O la están destruyendo ya Y queda poquito para que lo destruyan Y... Opa Un señor de la policía Ha conseguido Coño, levántate Levántate Que no se quiere levantar a ti ahora Un señor De la policía Ha conseguido Capturar las quimeras Y utilizarlas para combatirlas Por ejemplo este ¿Ves el bicharraco este? Es una quimera que capturo Lo que pasa es que al capturarlas Se llama legión Y sirve para Poder combatir con las quimeras Que vienen de otras dimensiones Que por cierto Las quimeras solo las ven Las personas que tienen quimeras O sea que tienen captura quimeras O bueno Tienen Si Que tienen quimera Y que tienen el aparato En la espalda esta El aparato este Que tengo yo en la espalda Tío Aquí hay un puñado de sitio Y por donde ir Y total Que se ha liado el taco Y tenemos que investigar En la ciudad por donde aparecen quimeras Para cargárnoslas Vamos Así que metemos Esa es la historia Cada vez tenemos más enfermos De los que cuidar El número de pacientes Ha ido aumentando A partir del momento En el que empezaron las apresiones ¿Tendrá algo que ver? Azulificación Vale Vamos a azulificar Azulifiquemos Ya está azulificado El azulificador Que azulifique Buen azulificador Será Vamos a azulificar Todo el mundo Azulificado Recarga de A dosis de energía Pero antes de eso Tío Hay logros por todo Daño activación Las pillas No las pilla A Vargos Chicos juega Chicos letiva Cuando sea mayor Seré futbolista profesional Por eso practico todos los días ¿Dónde está la pelota? Que yo quiero jugar también ¿Has visto mi balón? Ayer lo dejé por aquí Cuando terminamos de jugar Eh... Pues no lo he visto Vi un balón en las calles Pero no quiero ver si es el que me pides tú ¿No? Porque eso no lo puedo traer hasta aquí Espera Hombre apático Vamos a hablar con el hombre apático Eh... Dame cristalitos ¡Cristalitos! Sí, ya entiendo En día como hay este Me siento aquí fuera Y me pongo a cantar con mi colega Claro que con tanta desaparición Hay que estar al loro Si me pasa algo Cuido de mi colega Venga Yo cuido de tu colega No te preocupes Vamos a cortar esto Una vez que aquí Vale, por ahí es por donde hay que ir ¿No? Entonces vamos a esperar un poco Antes de ir por ahí Déjame hablar contigo ¿Por qué no me dejas hablar? Un perrito ¡Jo! Un dogo No me atropelles ¿Podré cortar la escalera, tío? Espera Aquí no hay nada que hacer Que no me atropelle Me asalte ¡No voy a asalte! Voy a entrenar ¡No vamos a encontrarla! La quimera ha seguido por aqui El quimera ha seguido por aquí Seguen La quimera ha pasado ¡No me dejes!" Dengan Que naj mente Hay una manera De esta persona Te referían Deux ¡G H44'ma rounded! ¿Qué? ¡Se ha cargado todo el pasaje! ¡Qué maldición! ¡Increíble! ¡Te odio, hermanito! ¡No te puedo, por favor! ¡Se me caigo! ¿Materia básica? Pues vale. ¡Vámonos! ¿Esto qué es, tío? ¿Esto se puede coger? No. Vale. ¡Esto sí! ¡Dame, dame! ¡Cristalito! ¡Cristalito comí! Bueno, ¿tú? ¿Qué quieres? ¿Quieres algo o no? ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? ¿Se quedó parado aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? ¡Dah! ¡Dah! ¡Lentara! ¿Qué? ¡Tú! ¡Felicidades! Ah, vale. ¡Que el portal está ahí! ¡Ah! ¡Esto es tu trabajo! ¡Hey, mañana! ¿Pero estoy aquí? ¡¿Qué es? ¡ al pescar, hombre, no hay problemas! ¡No hay problemas! ¡Adiós! ¡Que me he caído! Vámonos Y ahora voy a la otra dimensión A buscar A una persona que han secuestrado las quimeras Y se la han llevado a la otra dimensión Y tendré que combatir Ahora es la parte de combatir En este mundillo Aquí es cuando se combate Ya, investigación y puzle, nada Venga, Olip Vio señal Vio señal Venga, encuentro la señal Isabela, no te vayas a morir Que voy a volar al rescate ¿Ahí me puedo tirar? No Me ha cortado ¿Esto qué es? ¿Podré cortar esto? No puedo cortarlo No puedo cortarlo No puedo cortar 20% tío Hasta el 100% Me quedo todavía Un puñado de 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 niveles Vale, por aquí Rescata a Isabela Esa es la misión que tengo Mi misión en esta vida Es rescatar a Isabela Vale Yo quiero abrir este cofre ¿Por qué no puedo abrirlo? Llamada Mucho ojo con esa nube de gas No se manda tóxico Vale, eso me quita vida Por lo que veo Las nubes estas ¿Eso qué es? Eso veía el fondo ¿Qué te van a hacer? Hacer así, ¿no? Vale Joder Vale O sea que eso Es lo que creaban Las nubes tóxicas Interesante Venga Ya empiezan a salir los bichos Aquí está Argos Aquí empezó ya el combate Atac sincronizado Me necesito Juntando un combo Sí, vale Todo ya Esto no es nuevo ¿Esto qué es? ¿Qué he acabado de hacer? He hecho algo Y no sé ni lo que he hecho Le he cogido como es El núcleo Hostia No hago bichos ¿Esto qué es? ¿Quién eres tú? Kerr La exterminación ¿Quién coño son los Kerr? El núcleo ¡No como es! ¿Qué es? Ah, que cuando le hago el supercombo puedo hacer el golpe de gracia y le quito el núcleo. ¿Y eso me sirve para algo? ¿El núcleo este? Ah, me da código genético. Vale, guay, guay, guay. Joder, que me quitan daño. No sé lo que estoy haciendo. Pero le ha liado parda. Esto no se puede hacer más rápido, tío. El golpe de gracia. Nivel B, por lo menos. Por favor, nivel B. Nivel C, tío. Qué mierda de jugador soy. ¿Tendré que cambiar más de arma? ¿Será que cambio poco de arma? Si casi no me han quitado vida, ¿no? Yo no he usado medicina para nada. No sé. Nota F. F total. ¿Dónde estoy, tío? Estoy perdido. ¿Ahora hay que ir por aquí? ¡Bajones! No entiendo nada. Antes me dijeron. Hay una manera de saltar esto. ¿Ya haciendo así? ¿Ahora? No sé por qué no me ha salido antes. Vale. Vale. ¿Ya hay algo? Vale. Vale. ¿Esto qué es, tío? Vale. Ah, espérate. ¡Hostia, que lo puedo abrir! Joder, pues me he dejado 200 cofres de eso. Vale, mierda. Entonces ahora voy a volver hacia atrás porque... Yo quiero ese cofre, tío. Yo es que pensaba que estaban corruptos y no se podían abrir. ¡Que me caigo! Vale, vale. ¿Dónde estoy, tío? ¿Dónde estoy? ¡Esto no debería quitar vida, tío! Es una puta mierda. Vamos a volver hacia atrás, que me he dejado un puñado de cofres. ¡Vamos a volver hacia atrás, que me he dejado un puñado de cofres! ¡Vamos a volver hacia atrás, que me he dejado un puñado de cofres! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! Es el cofre de la venta. El cofre es el cofre. ¿Esto es lo que es? No se vea la venta. Yo creo que hay muchos botones de la venta. Debería estar en el cofre del cofre. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¿Cuánto llevo? ¡34% todavía! ¡Pero cuántas materias hay aquí! ¿De verdad la gente se hace 100% de recuperar materia roja? Porque... yo creo que es imposible, eh. Es un malo o me lo parece a mi O puedo hablar con él Vale Radio dañada, vale Medicina Y barrido a materia roja, vale, guay Hay un cofre sin abrir, voy a abrir ese cofre Ahora que no Ahora sí, vale 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 Materia básica, materia básica, materia no sé qué Vamos Vámonos por aquí, vámonos por aquí Vámonos por aquí ¿Qué será eso? ¿No parece que la señal de la quimera? Vámonos por aquí Vámonos por aquí Vámonos por aquí ¡Suscríbete! 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 Si el poder de la fuerza de la presión es un gran desnude o un error. Para que pueda ser así. Escuchemos... ¡Puede ser el buen camino! ¡Estoy de ser gente del camino! ¡Es posible que me hagan un gran desnude! ¡Estoy de ser! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Si eres una chimera, no te acerques. Si eres una chimera, no te acerques. No veo nada. El análisis se ha acabado. ¿Eres un ser humano? ¿Eres un ser humano? ¿Pero si eres tú? ¿Pero si eres tú? ¡Fantástico, maravilloso, perfecto! ¡Bien! ¡Me estoy en el camino! ¡Néu! ¡No! 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 ¡Para que me salga de aquí! ¡A mi junto! ¡Alguien más atrapado aquí! ¡Una humana! ¡No! 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 ¡Me cago en duración! odio todo de este juego menos mal que me caigo con las tonterias batería base, batería base vale no 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 debajo hay algo creo no no tiene que el en el ¡Esta es una de las piezas de la caída de la jet-bond de la jet-bond cerámica! Bueno, ya que quiero ver las piezas de la caída de la jet-bond. ¡Vamos a volver! No vale. Medicina, medicina, no sé si ahora por medicina. Ander y macho. Y lo que usamos. Toma tu pieza y cállate ya. Dime que me quedaba la primera brilla. Deku, Deku, que no me sale el nombre, Deku, tiene toda la voz de Deku, tío, de Boku Hero Academia. Pero, por supuesto, puedes volver al Ark, ¿no? ¡Vamos conmigo! ¡Es un poco difícil! ¡Todo bien! ¡Puedo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay otros lugares. De acuerdo, no hay nada más que lo que hay que hacer. Vamos a ver si hay algo que hay que hacer. ¿Qué pasa? Sí, pero ¿dónde están? Es la gran pregunta. Vamos a buscar por aquí arriba. ¿Eso qué es? ¿Eso de ahí arriba? Aquí hay un botón, ¿dónde está el otro? ¿Qué es eso, tío? Ni idea. No, esto no hace nada. Al menos me puedo subir o algo. No puedo llegar allá arriba. ¿Dónde está el otro botón, tío? Me estoy rayando ya. Me estoy rayando. Intento subirte a los cubos. ¿Cómo los cubos? ¿Pero cómo voy a subir los cubos si no puedo? Tiene que estar al mismo nivel que yo para poder subirme, creo. Yo aquí no puedo subir. Tiene que estar al mismo nivel. No puedo subirte a los cubos. No puedo subirte a los cubos. No puedo, no puedo seguirte. Y si lovamos elite de aquí arriba 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 arriba. ¿Cómo los cubos? A mí sí, Dios. No puedo subirte a los cubos. No puedo subirte a los cubos. No puedo moverte a los cubos. Cuando me he puesto encima de los cubos, me he dado cuenta. Pues entonces voy a volver atrás. Porque antes había otra puerta que no he hecho eso. Y puede haberlo hecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto se puede hacer! ¡Se ha ido a laциza! ¡Se puede hacer el servicio de Argos! ¡No te lo he escuchado! ¡Aquí está! ¡No te lo he escuchado! ¡Se puede hacerle un buen servicio! ¡No puedo creerlo! ¡Tenemos un poco de metaforosis! ¡Tiene la upad de los ciudadanos! ¡Pero que la velocidad del retorno se ha de la velocidad mas rápido! ¡No te importa si te pierdo el mismo! ¡Suscríbete! ¡Pero que lo que sea! ¡Para lo que me pongo! Tío, bueno, ahorita, ¿por qué? ¿Dónde vas? Vámonos para allá, tío, tío, llevo todo mi gana, tío, tío, llevo todo mi gana. ¿Están de lo que, tío? ¿Están de lo que, tío? Tío, odio que grite. ¿Están de lo que, tío? ¿Están de lo que me está dando? ¿Están de lo que me está dando? S+, 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 y he tomado 3 o 4 medicinas, eh. Es que no sé por qué algunas veces me sale S+, otra vez. Esto ya no lo he pillado. Pensaba que este combate me había salido peor que el anterior jefe ese que hemos visto y me dan S+. ¿Será porque he cambiado de arma? Porque aquí he utilizado las 3 armas, creo. Pensaba que no es posible que la historia de las 4 armas más o menos. Está bien, me saliendo de ella. Lo bueno. Es lo que necesitemos irnos a Livre. Nunca estou preocupando. El enemigo está an circumcar сбara! Uy, eres un compañero de tu compañero. Hay una respuesta muy cerca de la puerta de la puerta de la puerta. Vamos a ir al lado. ¿Dónde está el 40% restante? Ya es. Vámonos por Tigren por culo todo. ¡Nos vamos! El dron ahí... ...de guay. A la misma velocidad que yo y sin engancharse. ¡Se ha liado! ¡Aquí se ha liado! ¡Nos voy guardar los tempranos en la zona de la ZFT! ¡Ayuda a los civiles! ¡Que ha pasado aquí, señores! ¡Ah, pues... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Increísta? ¡Pero qué! ¡Sabes! ¡Qué bien! ¿Está bien que este tesoro, no lo hiciste? ¡Toda, los temas que ahora están atrevidos! ¡Suscríbete al canal de Akira para abrirlo, ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Caudes a la ruptura! ¡Pero civil, no te metes en mitad! ¿El civil se ha metido ahí en mitad? Por toda la cara, como el que se mete... Otro jefe, tío. ¿Qué pasa? ¿Un jefe detrás de otro? ¡Pedazo de arma! ¿Pero esto qué es? ¡Diomedes! ¿Aquí pasa un jefe detrás de otro o qué? ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Quiero hacer el golpe de gracia! ¡No me ha dejado! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Ahora sí! ¡Ah! Vale, guay. ¿aves más? ¡Otro más, joder! ¡Hostia, que mi charraco! ¡Madre qué tío! ¡Qué pasa ya, hombre! ¡Joder! 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 ¡Joder que tenga que pulsar él! ¡Ahora! ¡Joder! ¡Joder! vamos a ver vamos a llegar por el grande Me ha pillado justo abajo. No, 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 no. No sé cuándo es B, cuándo es A, cuándo es S, cuándo es tú. ¡Eh! ¿Esto qué es? ¡No! ¡No te bajes! ¿Por qué se baja, tío? ¡Ah! ¡Te odio! ¿Cómo subo yo ahí? Tío, es que baja. No quiero que baje. ¿Por qué no? ¿Hay alguna forma de que flote? ¡Mierda! ¡Ah! 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 De alguna manera, no sé cómo. Fíjate, vuelve. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Guay, guay! Póntico material rara. Mmm... ¡Muy interesante! Es que el que saque el cociente, pobrecito, no lo puedo salvar y que me de, por eso no me han dado ante ese creo, por ese hombre que estaba ahí todo tirado. ¿Qué tal? ¿Aquí está? Ah, pues, ¿qué tal? ¡Esto que es! Ah, necesito otro, para... ¿Otro portal? ¿De dónde queda el portal? ¿Tú sabes que ¿hay que luchar con un jefe? Espero que no. ¿Aquí está? No lo veía 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 Llevo una hora en esta misión y se me había olvidado la de encadenar. Es verdad que se puede encadenar la peña. ¿Por qué no puedo ir al otro lado? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si anthony! ¡Tio que no vea con la cámara! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! Todo así, мир. ¡Muy solo te ha roto! ¿Y eso? ¿Por qué...? ¿Por qué me traje un golpe? ¡Muy solo eres su hijo! ¡Muy solo te los dispuestos para evitar! Aunque cada uno no llevo a golpes... ¡Muy solo te lo puso! ¡Muy siempre podrás muestres! No puede ser así. ¡No conozca que tienes razón! a la legión que sueño por él mira que lo va a secuestrar también a él ahora que es, ahora no te enfadas ¿no? ahora no te enfadas, ¿quiere que te ayude? ¿Qué pasa con Akira? ¿Qué pasa con Akira? ¿Qué pasa con Akira? ¿Qué pasa con Akira? No hay que ir. ¿Qué pasa con Akira? ¡Suscríbete! ¿Qué pasa con Akira? ¡Ahí está! ¡Tiene que ir! ¡No te quedas! ¡Suscríbete! ¡Akira, kum! ¡Ahí está! ¡Qué pasa con Akira! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Se acercan a la información! ¡Suscríbete a IRIS! ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, no! ¡No! ¡No! ¡Ajá, jajaja! ¡Ajá! 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 Me han dado medicina para mi, medicina para mi, no veo. Vale, ahora si veo. La cámara alguna vez me falla, tío, no sé muy bien por qué. No controlo, supongo, eh, ahí hay cositas. Vale, aquí puede. Ahora si, vale. Vale, vale. Uy, la pantera ha dado a mi muchacho. La patata que le ha dado a mis muchachos, que le ha mandado allí. Vámonos. La sombra esta rara, tío. Le da un mal, tío. Le da un mal rollo. Vale. Así, hay que hacer esto. Hola. No, no se me da mal rollo. Las sombras esas. Vale. No veo. Tío. Es muchas veces que la esquiva... Cuando esquiva, tío, no elige la dirección que yo le doy. No sé por qué. O si me va la mano y no me doy cuenta. También puede ser eso. La verdad es que hoy estoy combatiendo un poquito mejor con el mando de play. ¿Esto qué es? ¿Me tengo que tirar por ahí? Medicina, medicina o lo que sea eso. Vale. Aquí tengo que hacer... Vale. Vale. Algo así. Vale. Aquí hay algo. Por aquí hay más cositas. Vale. No veo. Pero bueno. Te haré caso. Código de materia rara. Vale. Yo es que no veo. Pero bueno. Eh. Aquí hay otra mierda de esta. Saludos. Gustav. TL. Bienvenido al canal. Estamos aquí a tope ahora. Tengo que pillar a eso. Que no sé lo que es. Se llama ha aparecido dos veces. Odio la gelatina. Operación 3. Vale, 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 vale. ¿Qué me han dado ahí? Alcanza su opción. ¿Y por qué? Esto sube. Yo ya estoy perdido. Esto es un laberinto, que yo no sé ni para dónde hay que ir. Vale, abre esto. Medicina. Que no la quiero para nada. Pero bueno. Porque no me gusta usar la medicina. Ah, y eso está abierto. No entiendo nada. Estoy súper bien. Aquí he estado antes porque ese cofre está abierto. Pero bueno, esto se ha abierto. Esto creo que es nuevo, ¿no? El ascenso este. A ver. Eso es bien, súbete. Ahí, a ver. Vale, sí, es por aquí, por aquí. A ver, cristalitos. ¿Cuánto tengo ya? Otro cofre. Buenas, Almator, ¿qué tal? Tengo aquí visión de la Astral Chain. Eh, ahí hay algo. Que puede ser muy interesante. Venga aquí. Medicina grande. Estamos ahora en modo, vamos, combate, combate, combate sin parar. Esto no para, eh. Termino con un bicho y aparecen diez más. Ahí abajo que hay. ¿Me puedo tirar? ¿Me puedo tirar? Yo me tiro ahí a lo... Pues sí, me puedo tirar. Anda, aquí he estado yo antes. He vuelto para nada. Vale, vale, vale. No sé para qué me he tirado. Ah, pues mira. Me ha servido para coger dos o tres cristalitos. Modo apalizando todo lo que se mueve, básicamente. Y además estoy ahora en modo Dios, eh. Me estoy sacando notas S. No sé cómo, pero me las estoy haciendo. Aunque de bien cuando sale una B, pues no sé por qué. Una A. Una C. Ya mismo tiene que estar aquí el jefe, creo yo, eh. Del... De... Porque... ¡Hostia! A ver, a ver, a ver, a ver, espérate, espérate. No. Espérate, espérate, espérate. No. No me ha salido bien. Es chungo, eh. Es chungo que haces esto. A ver, espérate. Ahora. ¿Qué ha pasado? 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 No entiendo nada. Espérate, vamos a poner nada más aquí. No entiendo. ¿Por qué no le haces corte a los tres? Yo estoy jugando super experto en el MM1. En Mario Maker 1. Bueno, también está bien eso. ¿Y qué? ¿Te consigues pasar... No lo corta, tío. No entiendo nada. ¿Consigues pasarte... Llegar al castillo alguna vez o no? Vale. ¡Ahora! En vez de cortarlo, tirándolo es suficiente. No sé por qué. En el Mario Maker 1 te daban 100 vidas en vez de 30, ¿no? Como en el 2. Tío. ¿Qué está pasando? Estoy bajando, estoy subiendo. ¿Qué coño? Vale, por ahí. ¿Ahí ha traído algo? Sí, ahí veo que hay cositas. Vamos a ver. Me quedan 70 vidas y me quedan dos niveles para que... ¡Oh! Puto, vamos. Puto, vamos. Sí que sí. Está hecho ya, vamos. Eso está más que... 87 por ciento, tío. ¿Por qué hay tan... Vale. Si hay una más. Si hay una más y el castillo... Claro, que te has pillado a otro nivel, sí. Pero vamos, si te has podido hacer... Ahí es que son 6 niveles, ¿no? Te has podido hacer 4 con 30 vidas... Yo creo que te puedo hacer 2 con 70. Vamos, de sobra. Y ya... Pillar trajecitos, ¿no? Ahí te da un trajecito por hacerte... Super experto. Si no recuerdo mal. No recuerdo mal, no recuerdo que... ¡Uy, tío! ¡Vamos a la izquierda! ¡No recuerdo mal! ¡Vamos a por él! ¡No escaparás! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Ahí! ¡No! ¡Maldita puerta asquerosa! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Tío! ¡Se me da fatal! ¡Esta mierda! ¡Joder! ¡Botar ya esto! ¡Coño! ¡Ah! ¡Se me da fatal! ¡Tío! ¡Con el Josti! ¡No! ¡Qué cagada, tío! ¡Saltad aquí! ¡Saltad aquí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está, tío? ¡No! 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 Que cojones Ahora si es porque me ha salido a la primera No voy a hacer aquí ni letra D, niño Voy a hacer letra F Ahí está el fondo, vale, vámonos No, 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 no Joder macho No lo traigo Joder macho Que mal se me da esto, eh Venga ya a tu casa Captura A por el castillo Venga el meitor Vamos allá Tú a por el castillo Yo voy a capturar a este hombre O esa quimera Capturado Flecha A sostener una nueva esquiva Aunque la siguiente nueva competencia Entra y fuera del combate Guay Distruzó No, no No, no No, no ¿Puedo ayudar a que a Akira se pueda ayudar? ¡Akira está en el lugar! No hay que salir de ahí. ¿No hay algo que se puede usar en el medio? ¡Mira a IRIS! ¡IRIS! ¡Para la información! ¡Suscríbete! 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 ¡El gato! ¡El gato! ¡Bien! Todos se amanecen bien. ¿Se ha venido hasta que no hay? ¿Ese gato? ¿Aquí han ayudado a su padre? ¿Pero no hay padre? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? La regla de Neuron es definitiva. Por lo tanto, no debería de ir a la bomba. Me y yo también hay que ir a la bomba. Por lo tanto, no debería de pensar en peligro. Por lo tanto, no debería de ir a la patrulla. No me parece que me gustara, pero no me gustara. A mi, me gustaba que me encontré a mi hermano de mi hermano. A mi, a mi, me gustaba. No te preocupes. Por supuesto. A mi hermano, no solo a mi hermano. A mi hermano, a todos los animales, a los que me escogí. Como Argentina le puse a la otra... ... Pero U established a la tuya, a la vez suministente para ti. ¡Ayuda! ¡Solveramente! ¡Solveramente! ¡Esto es raro! También... ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso escucha? Si te has vuelto, no te olvides. Si te has vuelto, no te olvides. ¿Puedes escuchar? Aquí es Akira. Parece que hay un dispositivo de comunicación. Me he preocupado. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a volver a la sala central! ¡No, cuidado! ¡Vamos a volver a comer! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a comer! Esto es lo que... ...que no es tan corto... ...de particular a Marie... ...¿eh? ...¿tú te vas a ser? ¡Todo el mundo! ...sé la noche... ...a hora para ir a minera hora! ¡Fue la noche! ¡Nosotros me van a podré! ¡Al julio! ¡Akira! 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 ¡Lo siento! ¡Akira! ¡Tienes un hombre muy polvo! ¿Dónde está? ¡Esta, vamos a llevar a un niño! ¡No! ¡Ese! ¡¿Esto?! ¡¿Esto está en la conexión?! ¿Dónde está la espía? ¡No se espía! ¡No se espía! ¡No se espía! ¡Vamos adelante! Ya hemos visto todo. No hay informaciones. ¿No es así que la región se vuelve a volver? ¿Molará la legión hispana, tío? 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 ¿No entiendo nada? ¿Supo? Bien, he subido el rango oficial Plus. tu salud y salario chachi ahora puede ver la altura del individuo me interesa la altura réplica de la gorra del api 22.708 está jugando en modo normal continuar volver al título esto se ha grabado creo que si no si vuelvo al título pierdo lo último pero voy a continuar que grabe y lo dejamos por ahí vale ya está guardando bueno señores eso es todo por hoy nos vamos a comer ya muchas gracias por estar ahí y a lo mejor esta tarde hacemos otro pequeño streaming esta tarde o esta noche y si no mañana así mañana seguro así que nada gracias gente por estar ahí y nos vemos otra